Todavía no hay salida en este compromiso. Se dio la salida, ya dispare, rápidamente está espere, salto adelante en el segundo lugar, Cachina Lady, en la parte interior, viene acomodándose su excelencia, después viene avanzando Flick ahí, por la parte de adentro, viene acomodándose Lady Mara, afuera está Cachina Lady, su excelencia, cambian cabeza, en el tercero está Flick ahí, por la parte de afuera, viene acomodándose también el emprar Capricho, después viene avanzando Doña Gloria, adelante se va Cachina Lady, mantiene dos cuerpos y medio su excelencia, sigue en el segundo lugar Capricho está tercero, en el cuarto lugar viene acomodándose Sacha Gray, adelante Cachina Lady, en el segundo lugar su excelencia, en el tercero Sacha Gray, en el cuarto sigue Capricho, cuando faltan cuatrocientos finales, Cachina Lady mantiene las puntas, se está abriendo, mantiene cuerpo y medio en la punta, su excelencia por dentro, con el emprar Sacha Gray Capricho, aparece por la parte interior, adelante está Cachina Lady, Sacha Gray, con la parte interior de su enemiga, Capricho está en el tercero, adelante está Cachina Lady, con la parte interior está Capricho, y también está Sacha Gray, en la parte interior, Capricho pidió permiso, y se fue a punta por un cuerpo, en el segundo lugar está Sacha Gray, tercero Cachina Lady, gana Capricho en el segundo lugar, parece siempre para Sacha Gray allá sobre Cachina Lady, después atrás Cosette con su excelencia, en la última colocación a Lady Mara. Capricho en el segundo lugar, Capricho en el segundo lugar, Capricho en el segundo lugar,